Han de funcionar a la primera Sí, sí Listo, cuando nos sigan los medios de comunicación ¿Ya están? Ya. ¿Ya están todos? ¿Acá faltan? Ya. Ya. Sí Muy buenas noches a todos los medios de comunicación y personas que se hacen presentes para presenciar esta rueda de prensa Gracias por asistir Hoy vamos a esta segunda rueda de prensa para conocer más gente de todo el elenco que se va a presentar este 28 de septiembre el cuarto aniversario de la arena GDL y hoy pues bueno, como conductor no me encuentro solo me encuentro con el buen Mike Bienvenidos a todos, buenas noches Turi Bienvenidos a todos, buenas noches Turi Buenas noches chicas, bienvenidas a la pulquería espero que todos ya hayan pedido su pulquecito porque están bien buenos y ya hay combinados estamos en la última pulquería y vamos a estar hablando sobre el aniversario de la arena GDL que se va a poner buenísimo por parte de nosotros en Sin Límite de Luchas hemos estado pasando videos hemos estado viendo lo de CL Conce como les están dando el seguimiento va a haber luchas de máscaras, de apuestas es un aniversario y pues que les digo, se va a poner buenísimo y está abierto para que todos los que quieran hacer comentarios y preguntas, pues se va a armar para que todos hagamos un cotorreo chido esta noche y festejemos el aniversario de la GDL es correcto mi Mike, nos encontramos en la última lucha en pulquería para que sigan las redes sociales y vengan y se echen un buen pulque para comenzar a mi lado derecho está Baby Furia y al mismo tiempo Sexy Soul Muchachas, bienvenidas muchísimas gracias por estar me gustaría escucharlas antes de comenzar con las preguntas de rondas y respuestas unas palabras que nos den invitar al público a este cuarto aniversario de la arena GDL Buenas noches Soy Baby Furia estoy muy contenta de formar parte de este cuarto aniversario de la arena GDL y pues más que nada invitarlos a que vayan este sábado a presentar las luchas porque todas van a estar muy buenas Buenas noches soy Sexy Soul pues contenta feliz empezar otra vez en el art de pendiente pues vamos conociendo las caras nuevas que hay afuera y pues vamos con todo y pues no falten nos esperamos Bueno Mike se están integrando más personajes adelante te suelo la palabra por favor Bienvenidas muchachas pues ya se van incorporando prácticamente está todo el roster de los que se van a estar enfrentando en este aniversario que se va a realizar este fin de semana todavía hay boletos para los que quieran conseguirlo los pueden conseguir a través de la página de Facebook y muchachas pues aquí está el foro para que se presenten y comenten y comenten lo que gusten Hola me presento Hola buenas noches como saben yo voy ya aquí presente muy contenta ya muy nerviosa como lo comenta la compañera mucho nuevo rostro uno está de nuevo en el independiente pero me da mucho gusto porque todas las chicas como lo he comentado le echan muchas ganas va a ser un evento muy muy sensacional máscaras varias máscaras en juego muchísimo blog que le metieron la verdad es que Hola Timo simplemente que sea un 4 contra 4 que flow ya lo dejé en la casa para que lo quiero ahorita viene porque si va a venir para Hola Timo entonces como les comentaba amigos este sábado 28 un gran cartel aniversario cuarto aniversario la arena GDL y por primera vez lucha femenil entonces vamos a darlo todo los esperamos este que más les puedo decir Yemaya presente y recuerden que su amiga Yemaya los invita y llegaste con público a Yemaya obvio como siempre le cedo el micrófono a la compañera hola me presento soy la Catrina muchos no me conocen porque pues llevo muy poquito en este medio y estoy muy contenta y muy feliz de estar en el cuarto aniversario de la GDL muy emocionada y con todas las ganas de subirme gracias los invito a que me ven que me echen forras porque soy la mejor obviamente que modesta por allá cuéntame a lo que le hago hola buenas noches yo me presento soy la loca Tapatía muy emocionada de estar presente en el cuarto aniversario de la arena GDL y los invito a que pasen a ver a esta loca ahí está Mituri pues ahí está ya se presentaron todas las chicas que pueden ver en esta función que se va a realizar lo repetimos es el aniversario no es cualquier función no es cualquier fin de semana que se realiza en la GDL se cumple el cuarto aniversario después de tantas funciones y tantos luchadores que han traído tan importantes a esta arena pues ahora son una función grandísima traer a todo este roster de luchadoras haciendo un esfuerzo grande trayendo luchadoras que no convencionalmente se venden las arenas para que no se vayan a perder la función y repito todavía están los boletos para que se puedan comunicar en la página de Facebook de la arena GDL y pues que más échale Mituri gracias este cartel titulado como la noche de las grandes apuestas les recuerdo se va a iniciar con una lucha en Royal Rumble por la copa del cuarto aniversario enseguida va la lucha especial de Damas que como lo es en la esquina estará Sexy Soul acompañada de la loca Tapatía Torita y Baby Furia en la esquina contraria estará Yemaya la Katrina Lady Danger y Lilin ahorita conforme vaya pasando el rato vamos desglosando el cartel y me gustaría comenzar con la sesión de preguntas y respuestas por favor los medios de comunicación levanten la mano me dicen de qué medios de comunicación vienen y para quién es la pregunta por favor De Seleconce son para las cinco gladiadoras ya días para este gran evento cómo se preparan ustedes porque ya vemos rostros nuevos en este en este aniversario y también luchadores de ya lona recorrida cómo se preparan para este cuarto aniversario de la NGDL Ok excelente vamos a comenzar que responden de este lado y enseguida seguimos de este lado Pues estoy algo nerviosa pero sé que estoy preparada porque pues entrenar toda la semana y echarle ganas para dar lo mejor en esta gran serie Estoy contenta feliz y pues como lo saben ya tengo una trayectoria no me da miedo no estoy nerviosa porque no es algo nuevo para mí creo que estoy preparada para todo creo que voy a aprender de ellas algo nuevo Pues estoy muy nerviosa también muy feliz y pues nada entrenando para poder preparar seguir preparándome para dar lo mejor de mí en el cuarto aniversario Pues la verdad como todos nosotros los luchadores nos preparamos entrenando entrenando y entrenando entonces como todo aparte nos preparamos también preparando equipos y mucho club para que nos vean este vamos con todo ahí tenemos los esperamos de nuevo se los digo y estamos entrenen y entrenen porque va a ser un lucho no es más vayan y si no nos descalabran con monedas de Adil No pues yo estoy muy nerviosa y muy contenta obviamente me estoy preparando física y psicológicamente porque son muchos nervios y es falta muy poquito este me estoy preparando entreno dos veces al día este pero muy contenta y muy feliz de entrenar tanto la verdad es increíble ¿alguien más de comunicación? echen a los muchachos de la prensa echen preguntas comentarios lo que quieran decir también la gente que está aquí presente que se está abentando sus pulquecitos está toda la libertad para que hagan preguntas comentarios y lo que quieran decir ¿quién dijo yo? Son para las nuevas violadoras como Loco Tapatía Vivi Furia Catrina este hay luchadores que ya tienen lona de recorrida ustedes van iniciando ¿cómo se sienten en enfrentarse a estas luchadoras que poco a poco van tomando estas experiencias como ustedes? Pues como mencioné al principio pues si me da un poquito un poquito de nervios pero sé que día con día y entrenando me voy preparando para poder enfrentar con grandes luchadoras y sé que también voy a aprender nuevas cosas y me va a servir de muchísima experiencia Igual pues muy nerviosa pero siento que me estoy preparando para dar lo mejor de mí y aprenderles un poco más estas gladiadoras y pues es un honor estar en ese ring con ellas y pues poco a poco me iré preparando para ir más con ellos Pues como ya dije el reno 2 de salida porque tengo muchos nervios son muy buenas yo lo sé pero se me contesta muy feliz estoy ¿cómo se dice? pues pues no sé qué decir porque la verdad son muy buenas para mí es un honor estar arriba de un ring con ellas compartiendo este deporte que tratamos de verdad yo le quiero recordar a la gente sobre todo para la gente que nos está viendo a través de las redes sociales estamos transmitiendo la última pulquería estamos justo enfrente de la plaza de San Andrés las calles las calles son conocidísimas tenemos a a Chamisal y a Gigantes pueden ver en las imágenes pero sobre todo pueden venir aquí a tomarse unos pulques y a ver todo lo que es el arte dentro de la lucha libre y agradecerle a toda la gente de la última lucha que nos hacen el favor de prestarnos este foro y que toda la gente que le gusta la lucha libre pues ya saben a dónde venir a meterse sus pulques y aquí es donde se van a enterar de todas las funciones y todo lo que pasa sobre todo en el ambiente independiente aquí en Jalisco ok Mituli así es así es que son de más preguntas y los adelante gracias buenas noches para Sex y Sol oye preguntarte esto marca ya pues el regreso al mundo independiente y también de mencionar pues eres la la demás experiencia como cargar ese peso en esta lucha femenina gracias este creo que mi experiencia les va a ayudar a ellas entonces creo que ellas van a aprender mucho de mí ¿por qué? porque yo les voy a enseñar a guiarlas a llevarlas para que salga una buena lucha este no te puedo responder al 100% que regreso al mundo independiente este estamos entre sí entre no porque la verdad tú sabes yo tengo un lugar muy muy bueno pero pues desgraciadamente yo cometí unos errores estamos en plática si regreso a la coliseo o ya me quedo de independiente pero mientras vamos a darle ¿alguien más? este sienten responsabilidad que vayan a abrir la lucha o sea de las primeras luchas del día sí la verdad sí porque como lo dicen los grandes maestros la lucha primera y la segunda abren el evento y es muchísima responsabilidad porque de ahí se o sea se avanza hacia las demás si el público está emocionado desde la primera exitás un gran evento entonces para mí si es un paquete muy grande quiero darlo todo y que sea un éxito entonces sí sí estoy nerviosa yo los nervios no se me han quitado jamás sigo con los nervios en cada evento y pues a darlo pero sí es un paquete muy grande abrir un gran evento como este pues sí yo siento que sí es un paquete muy grande porque es el inicio de pues sobre todo porque las personas al inicio hay en eventos que no no funciona que no agarran la lucha hasta el final pero la verdad yo a mí me gustaría mucho que agarraran esa lucha porque vamos a darle todo 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 pues también yo siento que es una gran responsabilidad estar en la primera lucha porque si esta lucha sale muy buena pues el público va a estar con ganas de ver más y más y más y entonces hay que darlo todo este sí como lo dicen las compañeras es un compromiso muy grande este pero hay que siempre ir confiadas a que todo va a salir bien y echarle ganas y más que nada dejen los nervios más eso es lo que lo primero que deben dejar los nervios para que salga una buena lucha y pues claro este yo las voy a ir guiando ya tengo una experiencia y espero y aprendan mucho de mí venga entonces entonces ah perdón que no hable 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 como dicen mis demás compañeras es un paquete muy grande porque es una responsabilidad este yo lo he escuchado de muchos maestros que dicen que las primeras y segundas luchas son las más importantes y siento que espero que todo salga muy bien porque lo trataremos de dar todo de nosotras para que esa lucha salga existosa yo le quiero recordar a la gente que apenas se está conectando que está viendo las transmisiones de todos los compañeros de todas las marcas para que cada quien busque la marca que quiera pero lo importante es que vayan a las funciones en vivo que no se vayan a perder el aniversario estamos platicando sobre el cuarto aniversario de la arena GDL y estamos viendo a todas las chicas que se van a estar presentando ya las escucharon cada quien con sus opiniones y por lo más chido es que se vayan y las apoyen o las abuchen o lo que quieran pero el chiste es que no se vayan a perder el cuarto aniversario de la arena GDL allí en el número 71 y dice Turi que todavía hay boletos así es si todavía hay boletos la verdad precios muy accesibles para el cartel que es primera fila 400 pesos segunda fila 200 pesos generales 150 y los niños 80 pesos la noche de las grandes apuestas en el cuarto aniversario le recordamos primer lucha Royal Rumble por la copa del cuarto aniversario enseguida lucha especial de damas después empiezan las apuestas mi madre como lo es la cabellera contra cabellera de los grandes clown Dr. Clown Soy el Clown enseguida la cabellera y el retiro de las leyendas de Rafa y el señor tiburón las máscaras y los nombres de los reyes del palenque de Giro y Colorado originales y Giro y Colorado nueva generación la sorpresa de la noche como lo es la secta esta vez viene separada como es la secta cibernética y la secta del mesías que estarán acompañados del gallo macabre Rayman y Brian Villa y para finalizar el encuentro de máscara contra máscara de Amonra contra el brazo extreme de los Alvarado pues bueno antes de yo me voy a la morra me voy a la morra totalmente la morra se la va a llevar acá ahí se debe dudar alguna pregunta más señores de los medios de comunicación échale muchachos échale sin miedo bueno últimas palabras muchachas por favor pues muchas gracias por hacerme formar parte y estar aquí y pues no cabe más que decirles que los espero este sábado en punto de las 8 para que presencien las grandes luchas y vayan a ver a Basic Queen pues invitarlos a este gran cartel que va muy completo este vienen estrellas y pues se van a ir con un buen sabor de boca este vamos a dar todo arriba del rim para que ustedes vuelvan primeramente pues gracias los invitamos este próximo sábado a que nos vean y para que vean esta gran noche de apuestas y nada pues muchas gracias y espero verlos ahí este sábado para que me apoyen a mí obviamente este voy a darlo todo eso asegúrenlo y pues nada ahí los veo pueden repetirles sábado en punto de las 8 de la noche en la arena que nació grande la casa arena GDL les ofrece un nuevo cartel de lujo no falte cuarto aniversario con todo sino paque muchachas muchísimas gracias vamos a pasar a la segunda sesión muchas gracias gracias por haber venido gracias por haber venido ahorita vamos a pasar en lo que viene porque viene la lucha que viene de apuestas ahorita vamos a ver aquí nos vamos a presentar muchachas muchas gracias por haber estado no se me vayan a ir para una fotografía al final por favor gracias Mituri pues fíjate antes de que se sienten que mejor que los presentes como lo haces en la arena para que se caliente sabroso a los siguientes invitados échale con eso voz que tienes tú Mituri primero que nada quiero que pase el mayor el mayor intermediario como lo es uno de los socios y dueños de la arena GDL el licenciado Arturo Gutiérrez por que haya penalidad de todo eso y pues es el momento de firmar más contratos como lo decimos en la noche de las grandes apuestas es un cartel lleno de varias apuestas hoy tenemos ya aquí los contratos ahí el malo lo está mostrando pues bueno seguimos las máscaras señores y señores de los famosos Gallens Clown como lo es en una esquina las cabelleras en una esquina el mismísimo Doctor Clown por favor el aplauso para él un personaje inigualable que desde que he visto las luchas esto fue inesperado el hecho de que su compañero pues vaya la empieza a retar y la persona que comenzó con este reto parece ser la más enojada porque dice que por ellos perdieron los campeonatos de tercias por él perdieron las máscaras y ahora se enfrentan para alguien pierda las cabelleras Sergio Clown bienvenido soy el Clown unas palabras por favor gracias gracias por estar aquí y vamos a ver que sale con este que nos sirve para doctor Clown buenas noches aquí estamos y para servirle las preguntas lo que gusten aquí estamos para contestarle y este va a quedar pelón este güey va a quedar pelón y feo empieza de nuevo la picardía licenciado nos puede dar la prevista para este encuentro que es lo que va a pasar que es lo que prepara la arena GDL para este encuentro bueno antes que nada muchas gracias por estar presente a todos los medios de comunicación pues estamos contentos con este duelo que se fue forjando después de una gran amistad después de que ellos encabezaran nuestro tercer aniversario como los Gallens Clown no sé qué pasa dentro de de su de sus contiendas que empezaron a molestarse y empezaron a tener una rivalidad importante entre ellos dos realmente me gustaría a mí que me explicaran qué pasó porque eran pues grandes compadres grandes personajes juntos y era una tercia que la verdad ha dado mucho de qué hablar cuando ellos pierden las máscaras con los reyes de Palenque en el tercer aniversario pues se creía que esta agrupación o esta facción se venía abajo y sin embargo no vimos que son los luchadores de gran calidad y que aparte tienen un gran carisma y un un fuelle con la con la ficción entonces realmente no sé qué pasó doctor por qué comenzó la rivalidad con surgen o surgen que me puedan comentar por qué se separaron ¿no? dale grasa simplemente porque este este cabrón perdón la palabra este no sirve para nada por su culpa perdimos las máscaras por su culpa perdimos perdimos los campeonatos de tríos y perdimos la oportunidad de ser campeones de parejas por su culpa y porque no sirve para nada mira cabrón aquí no estás en la iglesia por mi culpa por mi culpa aquí fue un error de los tres y ese día del aniversario vas a quedar pelón cabrón y si tanto bla 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 te voy a partir tu madre vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas la misma dinámica con las muchachas venga muchachos ¿quieren hacer preguntas? échale Josh con ganas tú sí sabes échale acá de ese lado gracias para los dos preguntarles la responsabilidad que tienen porque me perdieron las máscaras y bueno si ganan pues se quitan esa espinita de alguna manera pero si pierden es perder más que el cabellero seguido ¿cómo toman ese papel? mira si es una responsabilidad muy grande porque es un evento del aniversario de la arena donde nosotros crecimos y pues toda la gente nos conoció y otra responsabilidad no te niego es un luchador muy fuerte de varias experiencias pero no le hace para eso estoy preparado y le voy a dar en su madre este ¿qué te puede decir? si pierdo la cabellera me retiro porque con esta persona no hay más mira yo yo sigo estoy muy joven y voy por delante luego sacan miedo dicen que se retira si no puedes mejor firmes una vez y ya dame tu cabellera cabrón yo tengo tijeras doctor ¿tienes alguna sorpresa para ese día? mira en los aniversarios hay muchas sorpresas y ese día va a haber una mega sorpresa ¿cuáles son los precios para ese día del evento? si claro le recordamos los precios primera fila 400 pesos segunda fila 200 pesos general 150 y los niños 80 pesos la verdad precios accesibles por lo que es este gran cartel de la noche de las grandes apuestas ¿cuál va a ser la opinión sobre ese payaso? ¿se va del lado de Surge o del lado del doctor Claude? es su papá o sea ¿no crees que va a estar? le está cambiando los pañales al cabrón todavía le está cambiando los pañales yo le tengo una sorpresa a su papá mira a pesar no te preguntaron si era mi papá o no era mi papá eso lo vamos a ver y ese día va a ser una sorpresa para ti y para la chicle que lleves cabrón ¿qué tipo de lucha le va a esperar darle al público tradicional extrema o prefieren dejarlo en tu sorpresa mira eso es muy buena pregunta y va a ser sorpresa para que se lleven un buen sabor de boca en el aniversario buena buena una muy buena lucha y te voy a hacer luchar lo que no has hecho tu trayectoria cabrón ¿tú ya tienes a tu seco para ese día? claro claro lo tengo y le tengo una preparada muy buena sorpresa a su papá para que vea de qué cuero sale más correo va a ser sorpresa con moñito y toda una cosa muy bonita oigan queremos aprovechar para completar poro ahorita ya estuvimos viendo la parte de las damas y vamos a ver a otra de las partes importantes de que se llegue a este cuarto aniversario de que estemos hablando aquí de toda esta función de máscaras el buen Dani Arenas vénganse a mi canal y Arenas bienvenido denle el aplauso porque si no no habrá nada bienvenido bienvenido ¿cómo andas? muy bien gracias una disculpa por llegar un poquito tarde pero los deberes mandan si no la mujer me pega igual se van a pegar el aniversario pues también hazlo de máscara contra máscara hermano excelente acá de este lado tenía algunas preguntas aprovechando bueno que ya está con referentes de la EGA es que sienten ¿no? de que ven separada una facción que nació con ustedes que la hicieron crecer la llevaron también a estos luchadores a pisar a la arena coliseo de Guadalajara en el día de luchador ¿qué sienten ustedes ven separada esta facción? mira antes que nada yo creo que ellos son profesionales por ahí traen las risillas pues de que piensan que por culpa de él perdieron la máscara pero en realidad yo creo que arriba del ring no pierden uno sino pierden los los tres ellos se quieren medir a las cabelleras pues uno ahora sí que los ve cómo se enfrentan la verdad disfrutamos cómo se pelean cómo se entregan arriba del ring las personas que asisten los ven luchar y saben que es garantía de un buen espectáculo mira respecto a qué sentimos los dos son unos luchadores muy recios no hay para dónde sentirme la balanza la verdad creo que lo que tiene Sorgen de experiencia y de una trayectoria importante que todos sabemos la calidad de luchador que es creo que la suple el doctor con la enjundia que trae los nuevos bríos todo que que quiere aprender más y que aparte es un buen luchador pues no es lo que queríamos desgraciadamente no es lo que queríamos pero como dice ingeniero Daniel ellos empezaron con sus rencillas por la culpabilidad ¿no? de que aparentemente con doctor se había perdido las máscaras y los campeonatos de tríos entonces pues no nos quedó otra más que llegar hasta esta altura ¿no? para que ellos puedan animar sus perezas para que puedan sacar todo lo que traen todo el coraje que tienen entre ellos pero no es agradable creo que aquí quien salió ganando es el público porque son te vuelvo a repetir son luchadores muy recios que da un espectáculo fascinante sinceramente una pregunta para ambos en una ocasión pasada perdieron la máscara en un aniversario ¿sienten algo de nervios que ahora pueden perder la cabellera? ¿nervios? no pero es como te con esa clase de gente y miedo tengo porque estoy 100% seguro que va a quedar pelón mira yo no tengo más bien emoción por representar un gran aniversario en una gran arena pero créeme que no voy a perder ya me veo con la cabellera de este cabrón ¿la misma señores? oye para Dani ¿qué se siente representar pues este cuarto aniversario con este cartel que han formado ustedes? sí mira como cada año tratamos de darles un buen espectáculo a todo nuestro público que nos asiste cada semana no sé si vamos cumpliendo en que vamos mejorando cada aniversario pero siempre tratamos de que sea lo mejor para ustedes ahora no obstante en este aniversario no es una apuesta como los otros anteriores ahora hablamos de cuatro grandes apuestas hablamos de la máscara contra máscara que sería nuestra lucha estelar entre Amunra y Brazos Stream traemos las máscaras de los giros y colorados nueva generación y los antiguos los originales y pues la cabellera de estos grandes luchadores que como ustedes saben ellos han han este pues enfrentado primero era una gran tercia muy parece ver que su papá por lógico se va con su con su hijo ¿no? entonces podemos hablar que de los Galis Clones son dos contra uno no sabemos que vaya a pasar y pues no olvidemos también la cabellera de la verdad de los de las leyendas de Guadalajara ¿no? que quien no ha ido a ver las luchas que hemos tenido de las leyendas como también ellos se entregan y no dejan nada se han quebrado hasta jarros no sé qué tanto han les he dado ráfaga y tiburón entonces que que siento pues un gran espectáculo para todos ustedes como dicen y yo le quiero que sea sábado para para ver que que sale como noticia pues primicia primera y segunda ya tenemos los boletos acabados yo creo que es pura pura general en general pues ya va también algo o sea puede decir que va a haber un gran lleno en nuestra arena GDL seguramente que habrá un lugar lleno la GDL seguramente estará lleno ese día pero también ahorita que ya están platicando a ustedes a mí sí me gustaría como dejarlo para que todos lo escuchen de que después de cuatro años de llevar la arena GDL con tantas estrellas después de haber llevado tantos aniversarios ya es un cuarto aniversario ya no es una arena que es nueva ya lleva muchas cosas por las que han sufrido muchas alegrías por las que han vivido y pues me imagino que se sienten a gusto de tener una fiestota y pues ahorita tenemos como que la prefiesta de los 15 años tú y me imagino que te sientes este emocionado y bien alterado para que ya llegue este aniversario y tantas cosas que han pasado así es pues estamos impacientes ya de que como dice Dani llegue el sábado para poder disfrutar de pues de todo este elenco que viene con nosotros son grandes estrellas yo creo que hay una apuesta en nuestro evento principal que es una máscara de los alvarado no es cualquier máscara es una trayectoria que él también tiene estamos apostando o está apostando también en una máscara importante que es amor a un joven nuevo con mucho talento pues increíble que haya pasado esta rivalidad pero pues estamos expectantes de que pueda pasar ahí hay una trayectoria importante hay nuevos bríos también importantes amorra como muchas veces lo hemos dicho no es un luchador express o un luchador espontáneo sino es multicampeón si no me equivoco 15 veces campeón olímpico a nivel nacional entonces no es cualquier luchador hay emociones claro hay nervios igual que como la primera vez estamos impacientes vuelvo a repetir de que toda la gente pues llega ahí y disfruta de un buen espectáculo sentimientos claro que sí pues son cuatro años ya como ese estuvo de subidas de bajadas de enojos de contentos de reír de llorar de perder de ganar o sea es un sinfite de cosas que han pasado durante estos cuatro años pero hay algo importante que tanto Daniel como yo desde un principio nos propusimos ver y tratar de darle la satisfacción al público que es lo que yo quisiera como público y es lo que hemos estado tratando de hacer han pasado ya leyendas dentro de de nuestra de nuestro mitre arena importantes no muchísimas muchísimas leyendas sería difícil recordar todas pero de la talla de Cané de Solar del Negro Navarro del Diapar no sé me puedo olvidar de muchos más pero son leyendas importantísimas contentos y expectantes ya de que empiece en sábado a las 8 de la noche nuestro cuarto aniversario que bonito si yo quisiera saber antes de pasar a la firma del contrato pregunta misma para los clown fuera de personaje vaya como persona misma como hacen esos nervios de aperturar la noche de apuestas sabemos que la primer lucha pues es un Royal Rumble enseguida la de las damas pero con ustedes empiezan las apuestas como son esos nervios que es lo que pasa por la cabeza el saber que tienen tal vez una carga más el empezar a calentar a la gente y dejar con buen sabor de boca esa noche de gran apuestas mira como lo comentas Cody si traemos un nervio bueno yo traigo un nervio no contra él sino contra el público para el público paga un boleto para siempre ver una buena función y pues créeme que es el nervio de que la gente se lleve un buen sabor de boca la gente va a salir ganando en esta lucha y de ahí para allá van a ser muy buenas luchas excelente alguien va a hacer una última pregunta excelente señores yo si les quiero preguntar yo si les quiero preguntar a mi me ha tocado me tocó muchas veces por lo menos cinco o seis luchas estarlos grabando estarlos siguiendo más o menos su carrera están viendo lo que hacían sobre todo como facción la neta es que se veían muy naturales la verdad es que se veían muy compañeros se me hace difícil de creer que de una repente le volteen la tortilla y digan que por culpa de él se pierde en la lucha a veces se gana y se pierde ¿qué pasa con la amistad de ustedes? yo soy 100% preparado tengo una trayectoria nunca me ha tocado un compañero tan pendejo y pues ¿qué te puedo decir? mira como tú le comentas que obviamente somos un grupo de tres o hay errores pero este señor no sabe reconocer perder y así que ese día vas a quedar pelón cabrón empiezan a calentar todo mi mind por ahí si pasamos ya a la firma de de contrato pasamos de este lado uno para que le eche una de ida Dr. Clown también de este lado Sorry Now ahí está que no hay miedo aquí dice que no hay miedo la primera firma de Dr. Clown con sangre con sangre está con sangre por favor no hay miedo aquí no hay que ir con sangre Ahora lo secan Ahí está, pues empiezan los ánimos señores Ahí está ¿Qué pasó mi turi? El turi también le entra 28, 28 se ven Ya tranquilo, ya es el sábado Ya es el sábado Ahí está A ver, me contrafirma, por favor Pues ahí está, ya vieron que el ring nos está ajustando para esta competencia Los ánimos ya están calentando desde ahorita Así que antes, por favor me regalen una foto con toda tranquilidad Por favor Aquí mismo, nada más, vénganse Yo me quedo aquí en medio de sus preocupaciones No me mojen de nuevo Por favor Atención a los medios Gracias señores Sábado, sábado, tranquilos Vas a quedar pelón Y después voy a desaparecer a tu papá de su carrera Desaparecer, eres marco, ¿qué cabrón? Mira, ese día el sábado vas a quedar pelón Si por sí me llevo cabrón Y aparte pelón La putiza que te voy a poner cabrón Ese día Lleven la ambulancia Porque te vas a ir en camilla, perro Ahí está señores, gracias Si están las damas Que me hagan el favor de venir para la fotografía Por favor Vénganse, vénganse El aplauso por favor Para los clown Dicen las gracias Hay que ponerlos de cada lado Porque luego Pone ruda la cosa Pásense muchachos Pásense, pásense Pásense, pásense Pásense Pásense, pásense Pásense, pásense Pásense Ahí está, ahí está Ya quedó Échenme la foto muchachos La foto del cuarto aniversario De la arena KDL Aquí en el número 71 Este fin de semana No se lo pierdan Así es Agradecemos a la última lucha Que les prestó el recinto Y aquí vamos a atrapearles A todos los que les agradecemos por venir Gracias A las redes de comunicación Para asustir Esto es todo de nuestra parte Muchísimas gracias Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Selevan Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonze Pero a ver Mi José Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontext Me agarraron Venganse al asadero A disfrutar De esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Míranla La super tonina Más de 700 gramos De carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena Que le Disfrútala Hola que tal amigo Les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video Es súper sencillo Es para invitar A toda mi raza De Guadalajara A que si tienen oportunidad De venir al asadero Afuera de la arena Que de él No dejen pasar Esa oportunidad Ya saben Está riquísimo Acá prueba de que Cenamos en el mejor lugar Que tal amigos Habla Raiman El hijo del rayo De Jalisco Solo para invitarlos A este buen restaurante Que se llama El asadero Cabrones Aquí hay de todo Delirios Tonina Jackson Hay de todo Y lo principal Es la Raiman La hamburguesa Raiman Cabrón La número uno Que hay Y la más llenona De este mundo No se les olvide El asadero Afuera de la GDLL Hola mi gente bonita De Guadalajara Les saluda Su amigo El Colorado Integrante De los Reyes Del Palenque Para invitarlos A que vengan A probar Esta rica hamburguesa Con nombre Del Colorado Donde más La pueden adquirir Aquí con sus amigos Del asadero Sebastián Allende Número 71 Al lado De la arena GDLL Recuerden Su amigo El Colorado Los invita El Colorado El Colorado El Colorado